En España ha caído más agua que los últimos dos años, en sólo 24 horas ha caído más agua, en sólo un día ha caído más agua que los últimos dos años y la peor parte se la está llevando todo Valencia, la costa es increíble, en sólo 24 horas ya se registran 52 fallecidos. Mi sentido pésame directamente para todas esas familias, de verdad, que han perdido familiares, que no los encuentran, que han perdido sus pertenencias, que han perdido hogares. Esto me hace recordar, me hace sentir el mismo sentimiento, me hace sentir la misma pena y la misma tristeza que pasó en Canarias hace exactamente tres años. Espero que este año, espero que esta vez el Estado, el gobierno, el presidente, Pedro, Pedrito, no falle como le ha fallado a todos los canarios, que después de tres años todavía siguen durmiendo en contenedores, que después de tres años todavía hoy siguen luchando por una vivienda. Tras tantos el gobierno se olvidó, tuvo ese socarrón, tuvo eso salir en pantalla, tuvo esas frases bonitas y hoy por hoy nadie se acuerda de Canarias. Nadie se acuerda de Canarias. Ojalá que hoy Valencia, te digo la verdad, ojalá que hoy Valencia sea la excepción. Que todos esos recursos que se destinan a ayudar a los ocupas, ayudar a los vagos, a las pagas innecesarias, se destine directamente a toda esa gente que lo ha perdido todo. Hoy no se habla ni de derecha, ni de izquierda, ni de zurdo, ni de blanco, ni de rojos. Hoy se habla de que hay que ayudar directamente a toda España, a todo ese pueblo de Valencia, a toda esa gente que lo ha perdido todo. Que ha perdido familiares, que ha perdido hogares, que ha perdido trabajo, que se le ha arruinado la vida. No se puede perder el tiempo desde ya, no hay que esperar a mañana, desde ya hay que destinar todo, todo, pero toda la economía española directamente para ahí.